Señor pues no soy un niño, su señoría no soy cobarde Y yo no soy amor, yo soy un malo, mi inocencia peligro entre sus manos La atención tu he durado, nunca he durado en mal Por mi madrecita, quien sabe en mentiras, intentando hacer una gracia Esto es mi inocente Tanto dependente de la muerte que yo las quiero, por que embalajeesse Señor pues inocente, no tenía que inocente He sentido decepciones pero aunque he querido que yo me ha docentamente ¡Uuuu! 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 ¡Vamos! 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 y y y No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no